Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ya son 20 polleros detenidos por operativo de Coahuila Acciones no son contra migrantes Afirma el gobernador Miguel Ángel Riquelme Encuentran ahogado número 60 en las aguas del río Bravo Arrestan a menor de 14 años y a un sujeto de 43 Quienes son señalados por abuso en contra de una jovencita de 9 años Huye abuelo acusado de violación en contra de su nieta menor de edad Fiscalía comienza su localización Mejora Coahuila inicia programa alimentario en piedras negras con inversión de 50 millones de pesos Continúa llegada de jóvenes repatriados a casa Inca Referenda a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión Apoyo a proyecto de seguridad del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Esto y mucho más en Telezoca López Bertino Viene la gasolina y dan buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Una de la tarde con tres minutos Muy buenas tardes, Pemex, gracias por acompañarnos aquí en Telezoca López Bertino Y antes de comenzar con toda la información Vayamos a conocer el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una máxima de 34 grados Cielo nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del sureste Mientras que en la noche una mínima de 23 grados Cielo nublado también y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora del sureste Además, ya en estos momentos nos encontramos a 60% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 20 kilómetros por hora del este Y la temperatura actual en los 28 grados centígrados Para el día de mañana viernes se espera 50 kilómetros por hora Las ráfagas de viento Así que será un día ventoso, mucho cuidado La máxima en los 33 grados y la mínima en los 22 Para el sábado la máxima en los 34 La mínima se mantiene en los 22 grados Con ráfagas de viento que disminuyen a los 40 kilómetros por hora Pero para el domingo ya se presentará 50% de probabilidad de lluvia Una máxima de 33 grados y la mínima en los 20 Con un cielo completamente nublado Así que por favor tomen sus precauciones Para el lunes inicio de semana 60% de probabilidad de lluvia Máxima de 27 y la mínima en los 17 grados Martes máxima de 25 y la mínima en los 16 grados Con 30% de probabilidad de lluvia Así que tomen precaución a la hora de hacer sus planes en estos días Acuña nublado, máxima de 35 y la mínima en los 22 grados Jiménez y 5 manantiales se mantienen en un cielo parcialmente soleado La máxima se mantiene en los 35 y la mínima se mantiene en los 23 grados Mientras que para Salinas presenta un cielo completamente soleado Máxima de 35 grados y la mínima en los 23 Donde no hay de por qué preocuparse de la probabilidad de lluvia hasta el momento San Antonio presenta un cielo parcialmente soleado Máxima de 91, la mínima en los 71 grados Ubalde, cielo parcialmente soleado Máxima de 89, la mínima en los 72 Y para Carrizo Springs máxima de 92, la mínima en los 67 Presentando un cielo parcialmente soleado Esta ha sido la información del pronóstico del tiempo Si usted no ha podido escucharla completa Lo invito a que cheque nuestra página de Facebook Super Channel 12 Donde estará fijada la publicación Para que usted la pueda consultar 24 7 Mi nombre es Janet Magadán Quédate con nosotros en Telezócalo Despertino Viene la gasolina y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Revisamos el puente internacional número 1 Cuando es la 1 de la tarde 6 minutos Tiene poca carga vehicular Ahí vemos la parte media de este cruce internacional Es una buena opción Si usted se dirige a Eagle Pass Ahí vemos unos 10 minutos El tiempo de cruce En el puente 2 también se observa poca carga vehicular Hay poca gente que va a camino Hay golpas por el puente 2 Prácticamente llega usted en directo A las casetas de aduanas y revisión migratoria Unos 5 minutos El tiempo de cruce por el puente número 2 Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odel La empresa líder de transportes en la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar En el tipo de cambio En este día se adquiere A la compra en 18 pesos Con 50 centavos Y a la venta en 19 pesos Con 60 centavos Transportes Odel La empresa líder de transportes en la región Presentó el tipo de cambio Peso dólar Bienvenidos a esta Su edición más pertinente La Zócalo de hoy jueves 21 de abril del año 2022 Ya estamos listos para llevarle toda la información importante Que se ha generado en esta región norte Coahuila del sur de Texas También la más importante a nivel estatal y nacional Nos hablamos como siempre con mucho gusto Mi compañera Siboney Alvarado Y un servidor Francisco Muy buenas tardes Francisco Muy buenas tardes a la audiencia También gracias por acompañarnos Y recuerden que ponemos a su disposición Nuestra vía de comunicación está listo para usted El 878-7822-815 También a través de redes sociales Se puede comunicar con nosotros Vía Twitter Arroba Super Channel Y un bajo 12 Y vía Facebook Diagonal Programa Super Channel 12 Y nos puede enviar comentarios Quejas o alguna solicitud de servicio En su comunidad Lo canalizaremos con gusto A la dependencia que corresponda Con la opción también de seguir Todas nuestras noticias En la página web www.superchannel12.com Vamos a iniciar con información policíaca El día de hoy cerca de las 8 de la mañana Fue localizado flotando en el río Bravo Un cuerpo de un hombre sin vida Es el migrante número 60 Que fallece en esta frontera común De Coahuila y Texas La mañana de jueves El cuerpo de un hombre sin vida Fue recuperado por elementos de protección civil Y bomberos en el río Bravo A la altura del puente internacional número 2 El ahora oxiso vestía pantalón de mezclilla Tenis color blanco Y camiseta en color azul El coordinador de Ministerios Públicos Alejandro León Mendoza Informa sobre la situación Así es Se cuenta con un reporte A los elementos de la Agencia de Investigación Criminal En donde reportan Una persona del sexo masculino Sin signos vitales En lo que es el río Bravo A la altura del puente 2 Por lo que se tratan hasta dicho lugar Y efectivamente se constatan lo anterior En donde se ordena Lo que es el levantamiento del cuerpo Y el traslado del mismo Al servicio médico forense En donde se realizará lo que es la necropsia de ley Una vez realizada la misma Se determinará lo que es la causa real de la muerte Esta persona no presentaba signos de violencia Y hasta este momento no ha sido identificado Se espera que en las próximas horas Se realice la identificación del mismo Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con nueve minutos Y en información policíaca Fueron detenidas dos personas Por cometer presuntamente El delito de abuso sexual En contra de una niña De tan solo nueve años Los detenidos son un menor De catorce Y uno más De cuarenta y tres años La policía de investigación criminal Hizo la detención De William Antonio N De catorce años Y Rosauro N De cuarenta y tres años Señalados de hacer tocamientos A una niña de nueve años En el sector poniente de la ciudad Fue la madre Quien denunció el caso A la Fiscalía General de Justicia Y a la Procuraduría De los niños Niñas y la familia El coordinador de ministerios públicos Alejandro León Mendoza Informa sobre los hechos Así es Se encuentra Integrándose Lo que es la carpeta De investigación En lo que es el centro De empoderamiento En su momento Una vez que se recaben Lo que son los datos De prueba Dentro de lo que es la misma Se solicitará Lo que es El mandamiento judicial Ante el órgano jurisdiccional Correspondiente Toda vez que esta carpeta Se inicia Sin persona detenida Este Y pues en su momento Se solicitará Dicho mandamiento La afectada Señala Varias personas Si Señala Ahí La investigación Se realiza En contra de dos personas Del sexo masculino Siendo una De estas Una persona mayor de edad Y una adolescente Para Superchannel 12 Armando Valdés Un sujeto Evadió A la justicia Él es señalado Como presunto Responsable De abusar De una menor La cual Es su nieta La policía Investigación criminal Realizaba la búsqueda Del abuelo Señalado Como probable Partícipe De un abuso Sexual En agravio De su nieta Menor de edad El coordinador De ministerios Públicos Alejandro León Mendoza Indicó Que en base A la denuncia Buscan al responsable Así es Igualmente La carpeta De investigación Se encuentra Integrándose En lo que es En el centro De empoderamiento En donde Ya se han recabado Datos de prueba Dentro de lo que es La carpeta Y en su momento Se solicita Lo que es El mandamiento Judicial En contra De esta persona ¿Ya está solicitando Algún tratamiento Psicológico? Sí Reciben lo que es El tratamiento Lo que es Psicológico Por parte De aquí De la fiscalía Así como Existen otras Dependencias Las cuales Pueden proporcionarlo ¿Ya hay una Denuncia formal? Sí Existe lo que es La denuncia Correspondiente En contra Esta persona Para Super Channel 12 Armando Valdés En este momento Nos enlazamos Con Eleazar Ibarra Nos tiene información Desde Igol Paz Muy buenas tardes Eleazar Lo escuchamos Adelante ¿Qué tal? Soy un ex Francisco Audiencia De Telezócalo Muy buenas tardes Dentro De una reunión Se celebró El arredo Texas Con autoridades Representantes Del Departamento De Transportación Del Estado De Texas Funcionarios De la ciudad De Igol Paz Y por supuesto Del Condado De Hueca Allá en Laredo Trataron el tema De la infraestructura Entre estos La carretera 27 El Corredor Comercial O el Postal Y también Lo que es La carretera 57 Este compete Directamente A la ciudad De Igol Paz Porque Esta vialidad Aunque no Se contempla Sea Interestatal Será con todos Los estándares Precisamente De una Vialidad De tal Naturaleza El TexDoc Lo que es El Departamento De Transportación Ha iniciado Las conversaciones Con las autoridades Implicadas Según lo dijo Jorge Antuna El Frente Municipal De la ciudad De Igol Paz Quien Deja entrever Que esta carretera Pues se conecta Directamente Esta 35 Así que pues Una vez Realizado El proyecto Obviamente Se está haciendo El resultado El estudio De factibilidad Pues tendrá Excelentes beneficios En diversos Aspectos Se está trabajando En este importante Proyecto Por supuesto Que surgirá Más información Y en su momento La darán A conocer Así lo dijo El funcionario Municipal De esta ciudad De Igol Paz Hablando En el tema De la inmigración Como es sabido Pues es un Problema Una crisis Ingratoria Que ha estado Incrementándose Todavía más En esta frontera Y que En apoyo A la patrulla Fronteriza Pues han Entrado Como quien dice Aquí De las policías En este caso De la ciudad De Igol Paz Como es un tema Que completa El gobierno Federal Se ha pedido Apoyo Al estado Este Ha asignado Un monto Por 1.4 millones De dólares Para que siga Asistiendo Al gobierno Federal De quien No se Tiene dinero Para atacar Este problema Pero lo cierto Es que Como autoridad Local Buscará Que el gobierno Federal Le otorgue Dinero Para seguir Trabajando Precisamente En el combate A la crisis Inmigratoria Tenemos que Hacerlo Con recursos Propios Dijo el gerente Municipal Quien pues Prácticamente Deja entrever Que las policías Los departamentos Están haciendo El trabajo Que le compete Al gobierno Federal Al detener A miles De indocumentados En las jurisdicciones Municipales Y del condado Y bueno Obviamente Si desean Que se siga Trabajando En apoyo Del gobierno Federal Entonces Se tendrá Que pedir Más dinero Lo cierto Es que Dentro del Presupuesto Que contempla O que está Preparando La ciudad Pues han Contestado Más dinero Para la policía Así que Para que siga Realizando Trabajo Que es De competencia En federal Y hablando De las visitas En la cárcel Del condado De Maverick El próximo lunes Se van a reactivar Después de estar Suspendidas Por la pandemia Que ha alcanzado Al interior De los prisioneros Con el virus Del coronavirus Y bueno Ahora que se ha Estado reduciendo Justamente De la infección No solo al interior Sino en toda Esta frontera Bueno El sheriff Ha tomado En cuenta Ya Levantar Esta medida Así que El próximo lunes Ya pueden Visitar A los presos En los horarios Regulares Esto no significa Que los presos Que vienen De otras partes Pues no sean Revisados Por las autoridades Médicas Que trabajan Justamente Con este centro De detención Este reporte Muchas gracias Eleazar Buenas tardes Buenas tardes Un momento De un corte comercial Y regresamos Cuando lo cambia Está en su edición Vespertina De Tele Zócalo Seguridad social Prestaciones Salarios dignos Y libertad sindical Son algunos De los derechos Laborales Que ahora Se protegen Y fortalecen También igualdad De oportunidades De mujeres Y niñas En todos los ámbitos De la vida La educación Y el desarrollo Así como la protección Ante la violencia Y la discriminación En cualquiera De sus manifestaciones El Senado Ha aprobado Reformas Y nuevas normas Que garantizan Estos derechos Ahora es ley Legislatura de la paridad En la carrera de la salud Unos por la democracia El grupo que vale lo que pesa Credente exclusiva Credente exclusiva en Botas Galindo Optica Cristal 3B Ciudad Acuña Y tú ¿Ya tienes tus boletos? El premio en efectivo De 200 mil dólares Del Kikapu Lucky Eagle Casino En abril No es broma Regístrate para tu tarjeta Del Players Club hoy En LuckyEagleCasino.com Para tu oportunidad De ganar El 30 de abril Experiencia Entretenimiento semanal Increíble comida Y un maravilloso hotel En el Kikapu Lucky Eagle Casino Hotel Estamos regresando a la tarde 20 minutos 29 grados La temperatura en Piedras Negras Vamos con más información Relacionada con el tema De la deportación De migrantes Menores migrantes No acompañados Desde Estados Unidos El encargado De Casa Inca Señala que Continúan Llegando menores Que son deportados Que viajaban Solos Ahí está la información Son jóvenes De entre 15 Y 17 años de edad De varios estados Los repatriados Por el Instituto Nacional De Migración Son entregados Al Dijo Huila Para conducirlos A la Casa Inca Como último paso Para iniciar el proceso De retorno A sus lugares De origen Rafael Martínez Encargado De la Casa Inca Dijo que es lamentable Que jovencitos Que deberían estar estudiando Dediquen sus mejores años En tratar de conseguir El sueño americano Sin importar los peligros Que enfrentan Al grado De que exponen Sus vidas Indicó Que este mes Se ha recibido Alrededor de 35 Jovencitos Y pudiera ser Que realicen 50 atenciones Al finalizar el mes Por lo cual Esperan Que los directivos De la Casa Inca Autoricen No tenemos Al 100% Lo que es Trabajando El albergue Pero seguimos Esperando indicaciones De México ¿Actualmente cuántos Se está recibiendo? Estamos recibiendo 8 menores Como máximo Ahorita Así se va a ir aumentando Cada mes De 2 en 2 Hasta llegar A su totalidad O bien Ya después De junio Julio Que ya reciban La visita De nuestros directivos A lo mejor Ya podríamos estar Incrementando Al 100% ¿Van a estar ellos Aquí en Piedras? Sí, ellos vendrán No han dado Una fecha exacta Pero sí vendrán Aquí a Piedras Negras ¿También hay planes Para llevar a cabo Algunos cursos? Sí, así es De hecho Le digo Nomás estamos Estamos en espera De indicaciones De allá de México ¿Verdad? Todo Pues todo esto Tiene que ir fluyendo Poco a poco Debido a También a A problemas económicos De la asociación Con todo esto De la De la pandemia ¿Verdad? Pero pues poco a poco Tendremos que volver A hacer como antes ¿Verdad? Estar al 100% Y poder atender Tanto a los menores Migrantes Como a la población Que lo requiere De aquí de Piedras Negras Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Fíjate en este tema De los menores migrantes Sí, bueno Y cómo Los traficantes Inventan O se les ocurren Todo tipo de técnicas Para intentar cruzarlos Gente Que los han intentado Cruzar en En una maleta Forrados como piñatas En la parte de abajo De los vehículos Y los normales ¿No? En la cajuela Y en otro tipo De pipas De gasolina Pipas de Tolvas de maíz O de Algún tipo de arena Pero siguen Arriesgándose A este tipo De cruces Muy muy peligrosos Así es Y sobre todo Los riesgos A los que se ven Expuestos Una vez que Recorren Largas travesías En las partes Más Desoladas Y en los campos Para internarse Hacia Estados Unidos Y lo vemos Con los testimonios Que nos comparte Rafael Martínez Martínez El responsable De Casa Imca Que él toma Conocimiento De la situación Bajo la que llegan Los menores Muchos llegan Con heridas Con sus pies destrozados Tienen que ser Devueltos A sus estados de origen Y es un drama Totalmente Y es el comentario Para el tema De los migrantes Que nos pueden estar Viendo Escuchando En este momento No es sencillo Cruzar el río Bravo Es una zona Muy peligrosa Lleva el río El triple De su cauce normal Si alguien les dijo Que estaba muy bajito Es mentira El río en partes Es tremendamente hondo Con remolinos Y aparte Si no sabes nadar No te puedes Si llevas un niño pequeño Es un riesgo de muerte Y la prueba Ahí está Con las estadísticas Estos casos Que les presentamos Continuamente Ahora ya son 60 El número De personas Que han fallecido En el río Bravo Y esto habla Realmente De una preocupación Vamos a avanzar Con más noticias Tiene que ver Con este próximo mes De mayo Para muchos trabajadores Esperado Y es que sobre todo Es el mes En el que las empresas Están obligadas Al reparto De sus utilidades Ante esto Ya ha comenzado A llegar Una cantidad Importante De trabajadores Ante la Procuraduría Del Trabajo Para pedir información Sobre esta prestación Aunque sea hasta el 20 de mayo La fecha indicada Para que las empresas Preparen todo lo necesario Para la entrega De utilidades A sus trabajadores Algunos grupos Ya están llegando A las oficinas De la Procuraduría Del Trabajo Para preguntar La fecha exacta Y cuánto les podría Corresponder Por esta prestación A que tienen derecho El Procurador Del Trabajo Arturo Cruz Dijo que aunque Hay tiempo suficiente Para que el patrón Realice el pago Correspondiente Al trabajador Ya que la fecha Que marca La Ley Federal Del Trabajo Es hasta el 20 de mayo Si para ese día No reciben el pago Se estaría solicitando La carácter La fiscal De la empresa Para ver Si obtuvo Utilidades Indicó Que a quienes Se les podría Pagar anticipadamente Las utilidades Son a los trabajadores Que son despedidos De manera injustificada Y si tienen Más de 60 días Elaborados De este año Podrían alcanzar Utilidades Del próximo año Precisamente Para eso No Sin embargo Hemos tenido Como todos los días Las citas Por la mayoría Por lo que son Los pidos Y la duda Del trabajador Es y mis utilidades Para cuando Como sabemos Podría ser Y hasta después Del 20 de mayo Que marca La ley para ellos Para que hagan Lo que es La declaración Por la parte patronal Y así Pueden estar Nosotros En forma Para poder Ahora si Digamos De cierta forma Exigir Al patrón Que nos muestre Si hubo No hubo Utilidades A través De la carátula Fiscal Ellos A quienes Están Siendo Despedidos Les corresponde Utilidades Del año Pasado Y el próximo Año También De lo que fue El ejercicio Fiscal Del año 2021 Y Se pagarían En este mes De mayo O junio Si trabajaron Más de 60 días El año pasado Si tienen Derecho A reclamar Las utilidades A partir de enero En adelante De este año Ya serían Para el próximo Año 2023 El tiempo Que se tiene En las empresas Para el pago De las utilidades ¿Cuándo es? Por lo general Cuando mandamos Citar Aquí No hemos llegado A demandar Ante la junta local El concepto Único De utilidades Sin embargo Aquí se les hace El pago A través del citatorio Y algunos Este Al momento De presentar Lo que son La carátula fiscal Nos la muestran Así Como tal Se muestra Ahí la cantidad De El concepto Que dice PTU Ya A través de eso Se determina El número De Trabajadores La antigüedad Cuántos días Estuvieron activos Si tuvieron faltas Todo eso Se toma Se toma en cuenta Para el pago De Al momento Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Ayer El gobernador Miguel Ángel Riquelme Y también El secretario De Inclusión Y Desarrollo Social Manolo Salinas Se reunieron Con los representantes De la Cámara De la Industria De Radio Y Televisión En Coahuila Ahí Y la CIRT Y la CIRT Refrendó El apoyo Al proyecto De seguridad Que se aplica Por parte Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Aquí en nuestro estado El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Y el secretario De Inclusión Y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas Fueron los invitados De honor En la reunión Mensual De los miembros De la Cámara De la Industria De Radio Y Televisión CIRT Región Sureste Donde resaltaron El clima De seguridad Para ejercer El periodismo En medios Electrónicos En Coahuila Entre los anfitriones Estuvieron José David Juaristi Santos Coordinador Del Consejo De Autorregulación De la CIRT Y representante De Telesaltillo Y el presidente De la Cámara De la Región Sureste Raúl Carlos González Durante el evento Las y los empresarios De Radio Y Televisión Refrendaron El apoyo Al proyecto Del Gobernador Por el trabajo Para mantener Un Coahuila Seguro Que a diferencia De otros estados Del país Las noticias Diarias No giran En torno A los asesinatos Agresiones A periodistas O ataques A medios De comunicación Por su parte El mandatario Estatal Indicó Que mantener Seguro A Coahuila Para que la radio Y la televisión Puedan ejercer Su trabajo Con libertad Depende No solo De él Sino de la Coordinación De esfuerzos Entre el poder Judicial Las corporaciones Policiacas El ejército La guardia nacional Y la sociedad civil Pero también De los medios De comunicación Quiero Darles un sincero Agradecimiento Por su Colaboración Su Institucionalidad Y su lealtad A México Ustedes Han sabido Entender Cuál es El formato De mi gobierno Y han sabido Traducir Para que la sociedad Se dé cuenta Realmente De cómo Es nuestro estado No de cómo Es mi gobierno De cómo Es nuestro estado A tal grado De que ahorita Lo mencionaron Los dos Y si siguen Hablando Va a ser Lo mismo Hay seguridad Hay empleo Hay desarrollo Económico Entonces Hoy en día La gente Tiene muy Claro Que Coahuila Ha ido mejorando En sus indicadores Y que lo hemos Hecho juntos Además Que no estoy Yo Tratando En ninguna De mis Publicaciones Decir Que lo he hecho Yo solo O que mi gobierno Lo hizo Si no he Fomentado Una participación Ciudadana real Además Además de referirse A los dueños Y directivos De medios De comunicación Electrónicos Les envió Un mensaje Al resto Del personal Que hace posible Que las noticias Lleguen A todos Los hogares Coahuilenses Sobre todo Hacia La parte De abajo Que es La que También Día a día Llega Directamente A la noticia Que son Los reporteros Los camarógrafos Y lo que luego Le llamamos Aquí en nuestro estado La tropa Por eso Quiero enviarles A ellos A través de ustedes Un saludo Afectuoso Mi reconocimiento A todos los que Andan en campo También a los que Están sentados En el editorial Definiendo Cuál es Diariamente El encabezado Y la noticia Que debe prevalecer En Coahuila Con imágenes De Miguel Muñoz Y edición De Misael Alemán Para Telezócalo Jesús Castro En este momento Nos vamos a la pausa Y al regresar Le presentaremos La estadística Más reciente Del COVID Quejanet Quejanet Coahuila Tu buzón electrónico Si deseas reportar Un mal servicio Presentar una queja O hacer una denuncia Respecto al actuar De un funcionario Del gobierno estatal Entra a Quejanet.trámitescoahuila.gov.mx Haz tu reporte Y llena tus datos Podrás darle seguimiento A través de un correo Electrónico O teléfono Y en caso de hacer Una denuncia anónima Lo harás con un número De folio Quejanet Coahuila Fuerte Coahuila Es Encimas A diario Trabajamos Para ti Encimas te invitamos A conocer nuestros horarios De atención a clientes Para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Te atendemos en oficinas generales Y en cajas de pago De Altamira y Acoros De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y los sábados En oficinas generales De 9 de la mañana A 1 de la tarde O puedes realizar tu pago En nuestros acuamáticos Ubicados En Avenida 16 de septiembre Avenida Industrial O Mirador Villas Las 24 horas Encimas Estudia tu secundario Bachillerato En dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas De disciplina inteligente Escuela para padres Y talleres Inscríbete a secundaria Y bachillerato Colegio Vizcaya Contáctanos Al 878 133 6703 Segente Vizcaya El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 7820312 Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras Si no es de gasco Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Más bodega y logística Tiene los mejores precios de mayoreo Aquí encontrarás todo para tu despensa Con las mejores marcas de PepsiCo Como Gamesa, Sabritas, Quaker y Sonrix Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño 1129 Colonia Las Torres Frente Lunes a viernes de 8 a 6 Y los sábados de 8 a 3 de la tarde O llámanos al 878-78-396-97 Aquí compras sin tener membresía Solo más bodega Transporte Sodel La empresa líder de transporte en la región Pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece Tanto para tu empresa como para tu comodidad Somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte Te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana Transporte de materiales peligrosos a todo el país Transporte de personal y servicio ejecutivo Importaciones y exportaciones Renta de plataformas, love boys y trailers Cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía Además, renta de autobuses para turismo y renta car Todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder en transportes a nivel nacional Para ayudarte a estar siempre adelante Transporte Sodel Disfruta tus vacaciones de Semana Santa Si vas a salir de casa Cierra bien puertas, ventanas, llaves de gas y de agua Desconecta los aparatos y equipos eléctricos que no se usan Todos somos Protección Civil Y por la seguridad de tu patrimonio Revisa que no haya objetos de valor en el exterior de tu vivienda Evita divulgar que estarás fuera de casa Avísale a algún familiar o vecino de confianza Para que reporte cualquier situación sospechosa Por la seguridad de Piedras Negras ¡Vamos juntos! Recuerda el número de emergencias 911 Municipio de Piedras Negras Faltan 23 minutos a las 2 Y le tenemos muy buenas noticias en relación a las estadísticas Del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19 Como lo hacemos en cada emisión Presentarle la cifra de nuevos casos En este día solo es uno El que se ha reportado fue en Torreón Y por fortuna no se presentó tampoco una sola defunción Dentro de los casos activos en toda la entidad Se tienen contabilizados 37 casos 11 en Saltillo, 11 en Torreón 4 en Castaños, 3 en Monclova 2 en Parras de la Fuente Y en Piedras Negras solo se reporta un caso activo La cifra de acumulados es de 147,222 Se han presentado en la entidad 8,783 decesos Y las personas que se reportan hospitalizadas por COVID-19 Son 13, 9 en Torreón 2 en Saltillo 1 en Monclova Y en Ciudad Acuña Es un caso reportado como sospechoso Vamos con más información esta del gobernador Miguel Ángel Riquelme El día de hoy tuvo una extensa y muy completa gira de trabajo Acompañado del secretario de Educación Francisco Zaracho Y también del secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Salinas El día de hoy el gobernador habló sobre el tema de los operativos de seguridad y migración Que se realizan por parte del gobierno de Coahuila La Secretaría de Seguridad Pública Y también la Fiscalía del Estado Aquí en la región fronteriza En el saldo preliminar Hasta este momento hay 20 traficantes de personas detenidos Esto lo declaró el gobernador hace unas horas, unos minutos Y también señaló que al menos dos de esos 20 Podrían ser objetivos del gobierno de Estados Unidos Y podrían ser deportados Las acciones que implementó Coahuila Acordadas con el gobierno de Texas Tiene como fin reducir tanto el tráfico de personas Como todos los delitos que rodean dicha ilegalidad Aprovechándose de la crisis migratoria que se está viviendo en la actualidad El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesolís Detalló que participan cerca de 250 hombres y mujeres de las fuerzas estatales 47 unidades e incluso un helicóptero Acciones que se realizan en los más de 150 kilómetros de frontera Además se contempla la adquisición de 4 a 6 lanchas para patrullar el río Bravo Así como de entre 10 o 15 vehículos todoterreno para piedras negras Y una cantidad similar para Ciudad Acuña Para reforzar la vigilancia Traemos un helicóptero Alrededor de 47 unidades Y más de 250 elementos en toda la franja fronteriza El gobierno del estado mandó adquirir para un par de semanas más Van a ser alrededor de 4 o 6 lanchas para poder estar patrullando también el río Y vehículos todoterreno Tanto 10 o 15 para piedras negras Igual 10 o 15 para Acuña Y vamos a estar trabajando ya de manera permanente Vamos a dejar un grupo especial en toda la parte del río La preocupación principal es salvaguardar la integridad de los migrantes Mantener los índices de seguridad de Coahuila y de piedras negras La tercera ciudad más segura del país Así como cumplir los acuerdos con Greg Abbott Riquel Mesolís apuntó que se elevó a 20 el número de traficantes de personas detenidas en el operativo Uno de ellos objetivo de Estados Unidos Además de tres armas largas aseguradas y cuando menos 125 migrantes rescatados El convenio fue mantener la seguridad en nuestra frontera Y bueno, repito, vamos a dar una buena limpiada en estos días Sobre quienes están incurriendo en delitos Sobre todo en esa parte y en el tema migratorio Y hay 20 detenidos Uno de ellos era objetivo que se tenía por parte de Estados Unidos Y me reservo el nombre Pero pues ustedes ya más o menos tienen los datos Precisamente porque está apenas la carpeta de investigación abierta y será procesado Alladió que otro de los detenidos también estaba en la mira norteamericana Y reconoció que la mayoría de los hechos violentos Que recientemente se han registrado en la región Obedecen a conflictos con bandas de polleros que operan en la frontera de Coahuila Hay que decirlo que parte de los enfrentamientos que hemos tenido Vienen por el tema migratorio Ya no por el tráfico de drogas sino por el tráfico de migrantes Y esto es muy delicado Porque a final de cuentas, digo, el tema de la droga Pues lo enfrentas como tal con la parte institucional Pero los migrantes son seres humanos Y además son muy maltratados Y abusados y demás Cada uno de ellos pierde un dineral A través de la delincuencia organizada Riquelme Solís descartó que por ahora Este tipo de delincuencia se haya enraizado en la sociedad de la región Como ocurrió en su momento con el narcotráfico Por lo que ya se ha trabajado en investigar y denunciar a los traficantes En la sociedad no No, la verdad es que estos son delincuentes dedicados a ello Son muy escurridizos La verdad es que están, luego se encuentran entre piedras negras Acuña, luego cruzan Porque no existía ninguna denuncia Los últimos meses Lo que hemos dedicado O el tiempo que hemos dedicado A la inteligencia para dar con quienes son exactamente Nos hemos permitido también ya poner las denuncias correspondientes A tal grado que muchos de ellos tienen órdenes de aprehensión Miguel Ángel Riquelme reiteró que Coahuila es solidario con los migrantes Y se respetan sus derechos humanos Con leyes incluso de avanzada Mientras que estos operativos son de seguridad y contra los criminales No es una cuestión contra los migrantes Quiero que quede claro Aquí somos garantistas de los derechos humanos Nuestras leyes son las más avanzadas del país Para el trato que debe darse a un migrante La sociedad civil apoya aquí a los migrantes Les da de comer, les da alojamiento Pero luego el número O el flujo extraordinario de migrantes Te trae consecuencias de otro tipo Ya lo comenté En materia de salud pública Y en materia de seguridad Con imágenes de Juan José Gutiérrez Y Salvador González Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Sin duda es parte de los acuerdos En materia de seguridad y de migración Con Greg Abbott Que afirmaron la semana pasada Pero también el tema de la presión Por tantas personas fallecidas Van 60 migrantes fallecidos este año Y 166 al año pasado La autoridad no las muestra oficialmente Porque no tienen las estadísticas de los dos lados Pero desde el año pasado Nos dimos a la tarea Compeñeros de Zócalo De grupo Zócalo De llevar la estadística mes con mes Y revisar la estadística Que se tiene en Eagle Pass En Del Río En Piedras Negras Y en Acuña En las delegaciones de la fiscalía Y en el sector del río De la patria fronteriza Y esas son las cifras Que tenemos Más menos Uno más menos De esas cifras Son 220 personas fallecidas Son muchísimas Y esto habla de que No solo es el tráfico Arriesgan a la gente A cruzar por zonas de alto peligro Y ahí están las consecuencias Y saturan A la patria fronteriza Y lógico es que Texas va a reaccionar Sí Y sería interesante Conocer la postura del gobierno federal Al considerar que instancias Como el Instituto Nacional de Migración Son quienes deben de responder Ante este fenómeno De que se ha salido de control El tema del fenómeno migratorio También está la intervención De otras autoridades Como la Guardia Nacional Que se hace por parte De las instancias federales Por aquí Le presentamos estos resultados De los últimos días Por parte del gobierno del estado Pero es importante también La presencia Y lo que hace el gobierno federal En este desoperativo Ya se unió el ejército mexicano Pero el estado Le está haciendo la chamba Al gobierno federal Es asunto de migración De Fiscalía General de la República Y de la Guardia Nacional La Guardia Nacional Hoy tiene Todas las atribuciones Que alguna vez Quisieron Las Las La PGR Y el ejército La Guardia Nacional Tiene Doscientas atribuciones Diferentes En las que puede intervenir Y Por lo que vemos No lo hace O Tiene muy poquito presupuesto Migración Tiene apenas Diez agentes Para una crisis De este tamaño No tiene ni siquiera Un lugar En donde Puede procesar A las personas Tiene Unas Celdas Que no deberían ser Celdas Ahí en el Puente Internacional Números 2 Que caben 35 personas Y ha metido hasta 100 Y que esto ha generado Situaciones de violencia Y de afectaciones A las instalaciones Del Instituto Nacional De Migración Con esto nos vamos a ir A la última pausa Y volvemos Con más Disfruta tus vacaciones De Semana Santa Si vas a salir de casa Cierra bien puertas Ventanas Llaves de gas Y de agua Desconecta los aparatos Y equipos eléctricos Que no se usan Todos somos Protección civil Y por la seguridad De tu patrimonio Revisa que no haya Objetos de valor En el exterior De tu vivienda Evita divulgar Que estarás fuera de casa Avísale a algún familiar O vecino de confianza Para que reporte Cualquier situación sospechosa Por la seguridad De Piedras Negras ¡Vamos juntos! Recuerda el número De emergencias 911 Municipio de Piedras Negras Haz turismo responsable En Coahuila Viaja al pasado Adéntrate en la prehistoria Admira los vestigios Paleontológicos Que ofrece nuestra entidad Arma tu ruta En Haz turismo En Coahuila Punto MX Viaja seguro Por tu salud Seguimos implementando Todas las medidas De sanidad Establecidas Fuerte Coahuila es Tengo poco tiempo Que me cambié Esta gasolinera ¿Y has notado Cierta diferencia? Si Y me da más rendimiento En mi vehículo Y me dan litros Completos Y siempre me marca El mismo rendimiento Me sube Conforme debe ser En mi tanque Y si me siento Muy a gusto Siempre vengo aquí Pues si me gusta Como atienden En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana El momento de votar Ha llegado De conocer a las próximas Operadoras De un tracto Camión Quinta Rueda Entra a la página De Facebook De Soluciones Terrestres Y vota Dando un like Al video Que más te guste Ganarán Las ocho participantes Con más like Las votaciones Terminan el 30 de abril Soluciones Terrestres Profesionalizando el transporte Ser el mejor No es una tarea fácil Esa cualidad Se obtiene Con experiencia La experiencia Que se logra Con esa pasión De trabajar para ti Día con día Y estar a tu servicio Cuando más lo necesites Es la misma Que nos convierte En los mejores Para defenderte Porque darte lo mejor Es nuestra pasión González de Asociados Que orgulloso estoy De haber nacido En la frontera Porque la gente De mi tierra Es la más linda Es la más buena Somos todos Somos todos Con las pilas Siempre puestas Con los brazos Y las puertas Abiertas Somos todos Somos todos Con las ganas De crecer Vamos juntos En el mismo tren Oye Tejano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad Faltan diez minutos Para las dos de la tarde Y avanzamos con más Son treinta las terapias Que se ofrecen diariamente En el Centro de Rehabilitación Integral Esta información De acuerdo a lo que informa El director De esta institución Juan Roberto Baeza Se cuenta con suficiente Personal administrativo De médicos Psicólogos Y terapeutas Para brindar la atención A los más de treinta pacientes Que a diario Acuden al Centro De Rehabilitación Integral Así lo dio a conocer El doctor Juan Roberto Baeza El director del CRI Dijo que esta semana Reanudaron las atenciones A cerca de cuarenta personas De las cuales Treinta de ellos Acuden a recibir terapia Para diferentes patologías Las más concurrentes De ellas Es de músculo esquelético Y fracturas En el Centro de Rehabilitación Se cuenta con el personal Completo Para brindar la atención A los pacientes Con un cobro De ciento cuarenta y cuatro Pesos por sesión Pero también se ofrece El servicio a bajo costo Y sin costo A las personas Que lo requieren Por medio de un estudio Socioeconómico Estamos consultando Ahorita un promedio De veinticinco A treinta Personas diarias De distintas patologías ¿Qué es la más concorrente? Ahorita tenemos muchas patologías Musculoesquelético Hombro doloroso Secuelas de fracturas Síndrome de conartrosis Desgaste de articular ¿Y tienen a los suficientes terapeutas? Sí, tenemos la plantilla completa De terapistas físicos Una plantilla completa De médicos Tenemos personal Administrativo completo Que es el personal Que recibe de primera instancia Al paciente Lo canaliza con el médico Y posteriormente Se le asigna un horario Y a un terapista ¿Cuántas terapias Son las que le brindan A cada paciente? Son bloques Iniciamos con bloques De diez y de quince sesiones Las que requiere el paciente Para llegar a la A la salud ¿Y tienen un costo? No, sí se tiene un costo El costo por sesión Son ciento cuarenta y cuatro pesos Que es un costo muy bajo Aún así tenemos programas Que se ayudan a los pacientes Que menos tienen O menos favorecidos Para que se les brinde atención A bajo costo E inclusive sin costo En casos específicos Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Vienen la gasolina Y dan buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Una de la tarde Con cincuenta y dos minutos Gracias por seguir con nosotros Aquí en Telozócalo Vespertino Antes de pasar A despedirnos Conozcamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos una máxima De treinta y cuatro grados Con un cielo nublado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los treinta y cinco Km por hora Del sureste Mientras que en la noche Una mínima De veintitrés grados Cielo nublado Y ráfagas de viento Que aumentan Hasta los cuarenta Km por hora Así que cuidado Porque la noche Será una noche ventosa Ya en estos momentos Nos encontramos A sesenta por ciento De humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los veinte kilómetros Por hora del este Y la temperatura actual En los treinta grados Centígrados El día de mañana Se espera Máxima de treinta y tres grados La mínima en los veintidós Con un cielo parcialmente nublado Y cuidado Que las ráfagas de viento Aumentan hasta los cincuenta Km por hora Será un día Completamente ventoso Para el sábado Máxima de treinta y cuatro La mínima en los veintidós Con un cielo parcialmente soleado Y las ráfagas de viento Disminuyen A cuarenta kilómetros Por hora Pero mucha atención Porque para el domingo Se presenta cincuenta por ciento De probabilidad de lluvia Máxima de treinta y tres Y la mínima en los veinte grados Contando con un cielo Completamente nublado Para el lunes Inicio de semana Siga con el cielo nublado La máxima en los veintisiete La mínima en los diecisiete Contando con sesenta De probabilidad de lluvia Y para el martes Disminuye a treinta por ciento De probabilidad de lluvia El cielo se mantiene nublado La máxima disminuye a los veinticinco Y la mínima disminuye A los dieciséis grados centígrados Así que por favor Tome precaución Salga con un suéter ligero Y también tome precaución Al hacer planes Para el fin de semana Esta ha sido la información Del pronóstico del tiempo Te agradezco Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadan Que tengas muy bonita tarde Viene de la gasolina Y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Así como llegamos A la parte final de este Es un noticiero Telezócalo Espertino de hoy jueves Agradecemos que se haya informado Con nosotros Muchas gracias por habernos Acompañado Y que pasen una excelente tarde Muy buenas tardes Y buen provecho Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó